Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es croquetas de bacalao. Los ingredientes que vamos a utilizar es 150 gramos de bacalao ya desalado. En 24 horas lo tuve en el refrigerador y le cambié el agua tres veces, así que ya está bien desalado. Vamos a utilizar un litro de leche. También vamos a utilizar una cebolla mediana, dos dientes de ajo, un lacito de perejil pequeño, un cuarto cucharadita de nueve moscadas, dos cucharadas y media de aceite de oliva virgen, un cuarto barrita de mantequilla. Vamos a utilizar también pimienta negra, que la vamos a moler. Sal si es necesario, porque bacalao acuérdense que aunque se desaló puede ser que se de un poquito de sal. Eso lo rectificamos después. Vamos a utilizar 150 gramos de harina de castilla para todo uso. Vamos a utilizar también pan rallado para empanizar y aceite de girasol para freír y también dos huevos. El primer paso que vamos a hacer es introducir el bacalao en la leche y la vamos a poner a hervir. Una vez que ya rompa el esbor, lo apagamos y dejamos bacalao dos minutos y lo sacamos. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la cebolla en trozos bien pequeños, lo más pequeños que pueda. Y si viene un procesador, es más rápido y queda más finito. Yo tengo procesador, pero me gusta hacerlo así, a mano. Pero si viene un procesador, te aconsejo, claro, con el procesador. Bueno, ahora aquí estoy cortando el perejil bien finito. Porque esto una vez que estemos haciendo la salsa bechamel, se lo vamos a poner al final. Bueno, ya lo he dicho, está ahí bien. Así que ahora vamos a sacar el bacalao. Esto lo voy desmenuzando porque todavía está un poquito caliente. Entonces ya también aquí veo si tiene alguna espinita, se la saco también, cualquier cosita. Y así lo voy desmenuzando. Para hacer la corteja. Yo estoy terminando de desmenuzar con los dedos porque si hay alguna espinita, se la saco. Y cositas, que vean, una cosita así. Se la quito. Yo no creo que es la masita blanca nada más. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que es ponchar la cebolla. Vamos a echar el aceite. Y en cuantos pedacitos de barra de mantequilla. Una vez que se derrita la mantequilla, echamos la cebolla también. Vamos a subir temperatura para acelerar el proceso. Bueno, vamos a echar el ajo. Los dos y en pechitos de ajo primero. Para aromatizar un poquito lo que es la mantequilla y el aceite de oliva. Ahí. Ya le echamos la cebolla. Ahora cuando se ponche bien la cebolla, entonces vamos a poner lo que es la harina. 250 gramos de harina. Para cocinar la harina, para que no sepa después la croqueta cruda. Eso siempre hay que hacerlo así. Esta es una forma de hacer las croquetas. Hay varias formas de hacer croquetas. Esta no es la única. Esta va a ser la clásica, con salsa bechamel. Bueno, ya la cebolla se ponchó bien. Ya está bien transparente. Ahora vamos a cocinar lo que es la harina de castilla. Vamos a echarla toda. Y vamos a cocinarla aquí hasta que ella cambie de color. Para cuando hagamos las croquetas, no sepan crudas. Porque si no, no son buenas. Y estas croquetas son deliciosas si las hacen bien hechas. Vamos a integrar toda la harina de castilla. Bien integradita ahí, que se cocine bien. Que quede tostadita. Bueno, ya como ven, ya la harina ha cambiado de color. Ya se ve tostadita ya. Ya cambió bien de color. Pues ahora vamos a integrar lo que es la leche. Poco a poco. Vamos a ir a integrarla poco a poco. Vamos a dejar un poquito de temperatura. Vamos a revolver ahí para que no se ponga ninguna pelotita. Como le dicen, ningún grumo. Ella sola se va a ir tragando la leche poco a poco. Le echamos más. Seguimos revolviendo. No puedo comparar, no? Porque no se nos ponga en muy gusto. ¡Gracias! vamos a agregar lo que es la nueve moscada este es el momento vamos a recuperar esta maizana que está preciosa vamos a agregar lo que es el bacalao subimos un poco bien la monte ahora viene para al lado ahora vamos a agregar un poco de agua de pimiento amarillo, esto es mamar, pimiento amarillo, arbusto, un pedacito de bacalao, vamos a ver ahora el punto de sal como esta, hay que echarle sal, no puede quedar sozo, no puede quedar sozo, vamos a agregar ahora, el perejil, el perejil lo dejamos para el gusto, para que se integre bien ahora, subimos la temperatura, y la pime una salsa derechamente, ya esta masa de croqueta, le falta poquito, porque ya cuando se hace así se ve el fondo, le falta poquito, vamos a ver, ahora si, ahora si, ya ve como se va desprendiendo de fondo la masa de la croqueta, ese es el punto cuando ya esta ya, que no se agarre, se queda ahí ve, se queda el fondo limpio, ese es el punto ya, ahora la escondemos bien aquí en el molde, con el recipiente este para que se enfríe, entonces ahora vamos a poner un papel film, entonces ahora vamos a tapar, con el papel film, que haga contacto con la masa, para que no se tomen costras, ahí vamos a dejarlo reposar dos horas, que se refresque, entonces después vamos a refrigerarlo dos horas más, y vamos a empezar a hacer las croquetas, lo ideal es dejarlo de un día para otro 24 horas, pero, así está muy bien, ya pasaron cuatro horas después que hicimos la masa de las croquetas de bacalao, y entonces ahora vamos a proceder a, a empanizarla, como vamos a empanizar, vamos a utilizar dos huevos, vamos a echar una pizquita de sal, vamos a batirlo, si quieres le puedes echar un chorrito de leche, y si es leche condensada, es leche evaporada mucho más, pero si quieres le puedes echar, pero yo no le voy a echar nada, aquí tengo el pan, el pan, el pan rallado, así que vamos a, vamos a hacer ahora lo que es la, la croqueta, vamos a hacer la croqueta, una, y vamos a, hasta 30, listos estamos listos 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 Vamos a poner un poco de agua, muy bien, la mano limpia siempre, porque esta es manual Es bien fácil, vamos a poner un poco de batido, para que el pan es rallado y darle forma Vamos bien, entonces ahora aquí cogemos y le damos Y ahora voy a llamar a mi esposa para que me ayude en esto, porque ella es la campeona Aquí goleando croquetas, así que pon ahí, que yo lo voy a, ella va a golear ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta forma de golear las croquetas con dos cucharas simplifica más lo que es la elaboración La croqueta, porque no la tienes que tocar con la mano y queda muy bien, muy bien Y está mirando aquí como va a quedar, es bien simple, bien simple y muy higiénico porque No tocas nada con la mano Bueno, aquí tenemos ya las croquetas ya boleadas, salieron 42 croquetas con 150 gramos de bacalao Y esta es la forma que le dimos, a otras le dimos una formita como es de concha, otra le hicimos el boleo tradicional de la croqueta para variar Bien, entonces ahora tenemos el aceite que se está calentando y vamos a ver si ya está caliente, yo pienso que sí, pero bueno, vamos a ver, tiene que estar bien caliente ¡Gracias! 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 Ahora sí Ahora sí está bien el aceite Porque esto es nada más que es dorado lo que fuera, recuerden que la masa esa ya está ya cocinada ya Bueno, estas son algunas croquetas que freímos ahora de bacalao, que todavía no las he probado, estoy loco por probarlas También hicimos una mayonesa y le agregamos perejil y un poquito de pimienta y limón para usarla para comer las croquetas En un próximo vídeo voy a hacer la mayonesa para que vean que fácil es de hacer, muy fácil, muy simple y muy económico y al gusto personal, le puedes agregar lo que tú quieras, pero bueno, hoy el plato es las croquetas de bacalao, que son exquisitas Bueno, déjame probarlas así sola, pero bueno, vamos a abrirla aquí primero, para que vean como es por dentro Mira eso Mira eso Mira qué cremosidad, mira, voy a apretarla para que vean qué cremosas son las croquetas Vamos a probarla Vamos a probarla Ay, huele a la gloria Esquisita Tiene un punto de sal exacto El bacalao quedó bien, 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 bien desalado y yo tuve que agregarle una cucharadita de sal para coger en punto Quedaron exquisitas, 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 un sabor a bacalao tremendo Entonces, creo que ha sido una de las croquetas de bacalao más ricas que me han quedado Y bueno, si tienes algún comentario sobre las croquetas de bacalao, déjeme saber cualquier duda Son bien simples de hacer, no se asusten si quieren hacerla, verdad que son bien simples Escríbeme, déjeme saber cualquier duda, denle like al video si les gustó Y suscríbanse y comparten la suscripción para que me ayuden Voy a probarla con la salsa Que rica queda esta mayonesa, ay dios me Bueno, ya vino lo simple que es Solamente me resta decirles que Les deseo mucha salud Y nos vemos en un próximo video Bye bye Bueno, también hay algo muy importante que quiero decir Quiero dar las gracias a todos los suscriptores porque ya somos más de mil ya Y quiero agradecerle por su apoyo y la verdad que me siento bien contento con eso Bueno, también quiero decirles que las croquetas después de ya hechas Si hicieron mucho y no quieren comerse el mismo día la pueden congelar Pueden congelar ahí por una semana, dos semanas, tres semanas Y las puedes freír así mismo a congeladas Así que, y el tamaño de la croqueta también es personal Si quieres un par y hacerla más chiquita lo puedes hacer Así que yo pienso que es una forma económica de hacer algo personal Y son bien deliciosos Y muy ricos ¡H я что listo! ¡Gracias! Yo voy a Cyp Cortes Te quedantas